Música Necesitamos en esta hora nosotros entender por qué en este tiempo del año ya tenemos el año nuevo solar y ya pasó el año nuevo lunar así que ya en este momento ya no hay pretexto para decir bueno vamos a esperar que algo pase este año sino que ya las cosas están pasando y aunque ya están pasando muchas cosas en este año 2019 muchos piensan que ya están fracasando que ya apenas empezando el año ya todo es fracaso ya todo es calamidad ya todo es negatividad y en este momento tenemos que volver a empezar quizás en este nuevo año con este año nuevo lunar las cosas otra vez y empezar nuevamente con un corazón dispuesto a ser renovado a ser nuevamente bendecido y ser lleno del favor y de la gracia del señor para un año nuevo aquí en este país y hablando de volver a empezar yo quiero compartir unas historias de algunas personas que también empezaron nuevamente desde el fracaso y hay un hombre que trató de empezar cinco compañías de automóviles y las cinco quebraron volvió a abrir otra compañía y esta sí tuvo éxito el nombre de este hombre era Henry Ford y la compañía es aquella que lleva su nombre hoy también hubo otro hombre que fue despedido en un periódico y la causa del despido fue que no tenía imaginación y le faltaban ideas él quería dibujar en este periódico pero sin imaginación y sin ideas no podía continuar él emprendió una serie de empresas e igualmente fracasó porque esta voz que le dijeron en su despido que no podía imaginar cosas y que no tenía nuevas ideas le traumó en su vida hasta que un día él se encerró traumado en su garaje y allí sobre su carpeta de dibujo él vio pasar un ratón por no decir una rata entre sus pies y en vez de asustarse él comenzó a ver qué es lo que hacía este ratón alrededor de él y en vez de llenarse de pánico él comenzó a dibujar a este ratón desde ese día nació Mickey Mouse y el nombre de este dibujante era Walt Disney el cual se convirtió en leyenda también había un japonés cuyo nombre era Akio Morita y él dijo yo nací para inventar cosas y quería ser millonario a través de sus inventos pero cada vez que él intentaba hacer algo fracasaba él quiso inventar una olla para hacer arroz pero igual fracasó una y otra vez todos le decían que él no había nacido para inventar nada pero él continuó y continuó hasta el final hasta que formó una compañía que hoy se llama Sony también un hombre fue rechazado de un equipo de básquetbol porque no tenía puntería para insertar los tiros y confesó en una entrevista en televisión que él había fallado 9000 tiros en toda su carrera que había perdido 300 juegos que en 26 ocasiones que le habían dado la confianza para que haga el tiro ganador él falló pero siempre había vuelto nuevamente a empezar y por eso él tuvo éxito en su carrera hasta el día de hoy se llama Michael Jordan luego había una persona que le habían rechazado su receta mil nueve veces y le dijeron que los americanos jamás comerían pollo frito el coronel Sanders no se dio por vencido y fundó una cadena que factura hoy millones de millones de dólares y esta cadena se llama Kentucky Fried Chicken este niño fue un niño que a sus cuatro años recién aprendió a hablar cuando lo llevaron al médico a sus siete años le pronosticaron de que él tenía deficiencia mental que era lento para aprender y que era antisocial fue expulsado de la escuela de Zurich por retraso mental la escuela no sabía que estaban expulsando a Albert Einstein y así como estas personas que del fracaso volvieron a empezar quizás hoy esta tarde tengamos que empezar nuevamente de lo que quizás pensamos que es un fracaso en este primer y segundo mes del año 2019 cuando Jesús encontró y llamó a sus discípulos para formar con ellos un equipo de apóstoles y entrenarlos a través de discipulado él se encontró con personas también fracasadas conocen ya la historia de Pedro quien él había pasado toda la noche tratando de pescar y al no encontrar nada regresó a la orilla y cuenta en Lucas capítulo 5 que cuando regresó a la orilla Jesús estaba allí caminando por Galilea y predicando la palabra así que Jesús le dijo a Pedro préstame tu barca para que yo pueda predicar sobre ella ya que no había púlpitos sobre ese lugar así que desde la barca Pedro escuchó al maestro predicar no era la primera vez que habían escuchado o que habían encontrado al Señor en el evangelio de Juan vemos que ya ellos habían confiado en el Señor y que habían platicado con él pero después de unos meses que habían pasado se olvidaron del maestro hasta que lo volvieron a encontrar aquí en Galilea allí cuando Jesús regresó a Capernaum y a estos lares de Galilea él se encontró nuevamente con estos discípulos y desde aquí los llamó pero ellos al ver que en la primera instancia no fueron llamados como discípulos ya se sintieron que no habían sido aptos para el reino de Dios sin embargo Jesús los volvió a buscar y en este fracaso no solamente espiritual sino también financiero Jesús los llamó para ser discípulos y pescadores de hombres vos gamar adentro dijo el Señor y echa vuestras redes para pescar cuando Pedro estaba limpiando las redes obviamente los pescadores ellos limpiaban las redes después de una gran pesca pero Pedro ahora estaba limpiando las redes vacías sin nada que había recogido toda la noche el Señor Jesús le mandó a ir nuevamente a echar las redes a pescar pero estas redes no serían las mismas tendría que ser otro tipo de redes no sería una red material sino sería una red espiritual hasta que Pedro no entendía eso no pudo entender el llamado de Dios si el llamado de Dios aparece en la Biblia en muchas ocasiones en la Biblia hay muchos personajes que han sido llamados por el Señor algunos fueron llamados desde antes de nacer como Jeremías otros fueron llamados en la vejez como Noé y Abraham y aún otros fueron llamados cuando actuaban en contra de la voluntad de Dios como Saulo de Tarso todos ellos fueron llamados mientras estaban haciendo algo ¿por qué? porque Dios no llama a desocupados si alguno piensa que si está sin trabajo en este momento si están a hacer nada es porque Dios lo está llamando se equivoca porque Dios no llama a ociosos sin embargo Dios está llamando los que están haciendo algo los que están siendo entrenados en alguna profesión en alguna carrera ¿para qué? para que ellos conozcan la voluntad de Dios que puedan ser usados donde quiera que se encuentren si el llamado y los dones son irrevocables en Romanos capítulo 11 versículo 29 dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios así que no podemos revocar un llamado del Señor cuando el Señor hace una invitación tiene que ser un solemne amén a esa invitación y seguir sus pasos cargando cada uno su propia cruz nosotros tenemos que aceptar nuestra asignación o cargar nuestra propia cruz ¿por qué? porque fuimos creados y fuimos salvados para servir al Señor si desde antes de la fundación de este mundo Dios ya preparó unas buenas obras por las cuales nosotros tenemos que andar Dios tiene planes para su vida tiene planes para mi vida y Él tiene en esta iglesia un ministerio para usted así como tiene en este mundo una misión para usted si nosotros estamos aquí es porque estamos aprendiendo a ministrar al Señor pero cuando salimos de esta iglesia vamos hacia una misión que Dios está preparando para nosotros ¿cuál es esa misión? una misión en común con todos los miembros de la iglesia pero una misión personal con cada uno de nuestros talentos Dios nos ha llamado para servir y si no estamos sirviendo entonces no estamos entendiendo el propósito de ser salvos de nuestro existir como creyentes como cristianos a través del ministerio descubrimos el significado de nuestras vidas y Dios quiere utilizarnos para marcar una diferencia en este mundo ahora usted me dirá ¿qué es lo que puede hacer con el poco entrenamiento con el poco conocimiento bíblico o con pocas horas de pasar en la presencia del Señor? bueno Dios ya lo ha formado a usted para el ministerio y Él ya conoce sus debilidades y Él ya conoce sus talentos y las virtudes que Él ha repartido sobre usted así que no tengamos nosotros temor porque ya nosotros tenemos una forma que Dios ha hecho sobre nosotros Dios nos equipa con lo que necesitamos para cumplir nuestra asignación diaria la palabra forma en este haurístico podemos decir que F significa formación espiritual o dones espirituales O es la O de oportunidades donde nosotros podemos poner en práctica nuestra pasión R de recursos que son nuestras habilidades nuestras ganancias nuestras finanzas M de mi personalidad porque afectará como y donde nosotros utilicemos nuestros dones espirituales la A de antecedentes porque tenemos antecedentes familiares nuestra carrera vocacional nuestra educación nuestra espiritualidad nuestro ministerio nuestros dolores todo eso forma parte de nuestro ser y con esta forma Dios quiere ya utilizarnos para alcanzar más almas para el Señor y para ganar más almas para Cristo aquí a través de nuestro ministerio hispano y aquí en Corea también Dios está llamando a más discípulos ¿por qué necesitamos más discípulos? porque la mía es mucha y los obreros son pocos dijo el Señor porque hay mucha gente allá afuera que no conoce el Evangelio porque hay mucha gente allá afuera que no sabe vivir la vida de fe en una relación personal con el Señor ellos no conocen quién es el Señor Jesucristo el propósito por el cual estamos aquí ministrando a los que vienen y a los que están afuera de la iglesia es para hacerles conocer la salvación hay mucha gente lista dispuesta a escuchar el Evangelio pero no hay quien les predique como dijimos las semanas anteriores hermosos son los pies los que llevan el Evangelio de la paz pero ¿cómo invocarán si no han oído? ¿cómo no creerán si nadie les predica? ¿y cómo predicarán si nadie es enviado? nosotros tenemos que entrenarnos prepararnos ¿para qué? para evangelizar no hay otra razón de nuestro servicio aquí en este ministerio hispano o cualquier ministerio en cualquier idioma en cualquier iglesia cristiana el propósito de nosotros ser cristianos es seguir a Cristo y seguir su misión Dios nos ha dado su comisión una comisión es una misión en común compartida y esta comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones usted sabe cuánta gente allá afuera aquí en Corea que no escucha la palabra de Dios en español y usted sabe también de cuántas sectas pseudo cristianas están predicando a otro Cristo otro Evangelio es nuestra responsabilidad de ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio desde Corea a otras naciones usted sabe cuántas personas latinoamericanas viven aquí en el vecino país de Japón yo tengo un ardor un corazón por los latinoamericanos que están en Japón sin iglesia que están en Japón sin escuchar el Evangelio en España necesitamos más discípulos necesitamos más pescadores de hombres y nuestra iglesia es una iglesia que ha levantado ha reconstruido la puerta del pescado la puerta del pescado como dijimos hace muchos meses cuando inauguramos nuestro ministerio es la puerta que Nehemias restauró cuando volvió a reconstruir los muros de Jerusalén cuando los muros de Jerusalén fueron reconstruidos también las puertas fueron reconstruidas y restauradas una de estas puertas era la puerta del pescado esta puerta es la puerta que representa nuestro ministerio hispano también porque aquí entramos por la puerta de la oveja como ovejas del Señor Jesucristo pero salimos por la puerta del pescado como pescadores de hombres necesitamos más pescadores de hombres la escritura nos muestra que Jesús llamando a sus discípulos Pedro Andrés Santiago y Juan ellos habían conocido a Jesús y confiado en él anteriormente como les he dicho eso lo podemos confirmar en Juan capítulo 1 versículo 29 al 42 ahora ellos estaban limpiando sus redes como Pedro aquí también en la escritura como Juan y los otros discípulos pero Jesús los llamó a dejar sus redes y a seguirle en un nuevo tipo de pesca con un nuevo tipo de redes cuando el Señor Jesús le dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres él no le estaba hablando de usar las redes materiales porque no vamos a hacer como los caníbales atrapar gente y forzarlos a ser cristianos no quizás eso pasó en Latinoamérica muchos años atrás en la conquista pero no se refería a eso el Señor Jesús sin embargo las redes que estaba que tenía que usar eran redes espirituales yo he titulado este sermón cambia tus redes porque justamente en el tiempo cibernético que vivimos hoy en día todo el mundo tiene acceso a redes sociales todo el mundo sin querer o queriendo tiene que entrar a internet y por más que no quiera va a tener que pasar por una red social al chequear ya uno su caja de de mail o email como decimos en internet ya tiene que por ende pasar por una red social cualquiera sea el 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 encargado la compañía de de liberar los mensajes a usted esta red social está al alcance de su mano para poder interactuar con muchas otras personas y otras personas también interactuando con usted aunque usted no las haya invitado hoy necesitamos nosotros extender nuestras redes sociales para alcanzar más creyentes no podemos dejar que porque internet está lleno de muchas cosas negativas corruptas malintencionadas dejar que esas herramientas sean usadas por satanás y sus demonios y por todos los que quieran negativamente usar la música el arte hollywood o cualquier otro instrumento que pueda el ser humano usar para poder ganar un alma para cristo seamos conscientes de cuanto estamos usando lo que dios nos ha dado para alcanzar otra persona jesús usó la barca de pedro para poder predicar que es lo que dios está usando en su vida que es lo que usted tiene a la mano para poder predicar la palabra de jesús ahora los discípulos habían sido invitados para ser pescadores de hombres haciendo un pequeño estudio bíblico esta palabra pescadores no pecadores pescadores de hombres no era nueva aquí en el evangelio ya habían sido usados por los griegos en sus escritos también pero el señor jesucristo no había usado solamente este título para llamar a más discípulos también él llama a otros para servir en el reino de dios como pastores que buscan ovejas perdidas eso lo podemos ver en lucas capítulo 15 versículo 1 al 7 y en juan 4 34 al 38 vemos que el señor llama a los discípulos obreros por qué porque las mías es poca porque porque ya la siembra está lista la cosecha está lista para la siembra así que nosotros tenemos que identificarnos con este llamado de ser obreros de dios de ser pastores que buscan ovejas perdidas de ser servidores del reino de dios y de ser pescadores de hombres así mismo dios había llamado dentro de sus discípulos a siete pescadores había también dentro de ellos un médico un funcionario del gobierno que era cobrador de impuestos un contador que al final le salió ladrón y también gente común como un activista que era el celote y otros más que estaban allí quizás de relleno no sé pero la biblia no nos da más datos de lo que pasó pero sin embargo ellos cuando recibieron al señor jesucristo y lo vieron resucitado salieron como misioneros a todo el mundo a predicar el evangelio eso nos da una pauta de que dios puede usar cualquier profesión cualquier carrera y aún hasta una ama de casa sin hablar de las mujeres que participaron en la biblia para poder llegar llevar las buenas nuevas del señor por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de cómo dios nos va a usar cada día en qué circunstancias nos va a usar en qué situación y en qué lugar nos va a usar tenemos que estar dispuestos a ser usados por el señor si no estamos dispuestos a ser usados por el señor simplemente estamos usando un lugar estamos ocupando un lugar como dije hace muchos meses no estamos aquí para ocupar un asiento sino para ocuparnos de algo en la iglesia no estamos para ocupar un asiento en la iglesia sino para ocuparnos en la iglesia para que otros tomen asiento no es que venimos aquí para ser servidos sino para servir y para entregar nuestras vidas como el señor la entregó por rescate para el rescate por otras ahora la pregunta es por qué dios llamó a tantos pescadores comparado con un contador un funciones de gobierno dios usó el señor jesús usó más de la mitad de sus discípulos porque eran doce y entre ellos habían pescadores entonces la pregunta es por qué el señor usó pescadores jesús necesitaba gente profesional los pescadores eran gente muy ocupada normalmente un pescador no se sentaba en la orilla sin hacer nada ellos estaban pescando en la mar o estaban separando la pesca en canastas o estaban preparando para preparándose para hacer para la siguiente pesca o estaban remendando las redes o limpiando las redes el señor necesita gente que no tenga miedo a trabajar que no tenga no tenga miedo a trabajar y que no tenga miedo a trabajar duro porque el evangelismo no es una tarea fácil el ir como misionero a otra nación no es una un paseo de picnic es un trabajo duro cuesta lágrimas sudor esfuerzo energía dinero el pescador tenía que ser una persona de coraje y al mismo tiempo paciente cualidades que se necesitan para ganar almas también para cristo ellos debían ser entrenados en el arte de pescar trabajando en equipo con energía ser hombres de fe y tenacidad confiando que recogerían las redes llenas y este principio es igual para nosotros como evangelistas como pescadores de hombres necesitamos ser gente que se entrene gente que esté equipada que tenga energía que tengamos tenacidad y fe sabiendo que vamos a salir al campo a ganar almas y que Dios ya ha preparado esas almas para nosotros Dios quiere cambiar las vidas de las personas como cambió la vida de sus discípulos también Dios quiere cambiar su vida la pregunta es usted quiere cambiar su vida o está satisfecho con lo que ya es y ya ha alcanzado no vivimos en este mundo simplemente para acumular riquezas para tener una casa bonita un matrimonio bonito un buen carro una buena cuenta de ahorros una carrera próspera un un título de educación o ciertas o cuáles cosas que esas cosas vienen por añadidura cuando uno busca primeramente el reino de Dios y seguir a Jesús como discípulo los primeros discípulos ellos entendían que ahora ellos habían sido llamados para alcanzar almas para Cristo los primeros discípulos habían estado pescando peces y cuando ellos los atrapaban estos peces se morían en la net o fuera de ella ahora ellos tendrían que atrapar peces muertos en otras palabras pecadores y estos peces vivirían en 1 Corintios 1 25 29 el apóstol Pablo dice porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacerse lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia en otras palabras Dios puede usar a cualquier persona en cualquier capacidad y con cualquier discapacidad también para glorificar su nombre ganando más almas para Cristo Cristo le está ofreciendo a usted una nueva vocación si usted ha vivido toda su vida simplemente porque su mamá le dijo hijito yo quiero que seas abogado yo quiero que tú seas ingeniero yo quiero que tú seas médico dentista para que me cure los dientes cuando sea vieja olvídese de eso Dios nos ha llamado para tener una vocación y esa vocación es ser discípulos de Cristo amén Dios quiere ofrecerle a usted una nueva carrera está dispuesto a conocer un mundo nuevo un mundo de aventura Dios está listo para ofrecerle una aventura en su vida si usted está dispuesto a seguir el discipulado en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios según Timonteo 2 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como que como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad 1 Corintios 4 1 2 dice así pues tengamos los hombres ¿por qué? por servidores de Dios por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel 2 Corintios 4 19 al 20 dice y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios así que ya sabe su título usted puede encontrar en el reino de Dios en la vida de fe en la vida de discipulado de la iglesia una carrera una vocación como colaborador de Dios como un obrero aprobado de Dios como un administrador de los misterios de Dios como un servidor de Dios como un embajador de Cristo como un obrero que no tiene de que avergonzarse así que hermanos usted escoja que tipo de siervo quiere ser que tipo de persona quiere ser ahora para terminar usted me dirá si pastor pero de que me habla tanto de discipulado cuando yo en este momento estoy pasando un problema tan grave y yo no se como volver a empezar yo estoy hablando sobre esta visión para ustedes hermanos pero quizás ustedes no me están entendiendo porque su cabeza está en otro lugar porque su cabeza está en el problema que usted tiene que enfrentar mañana lunes quizás sea una enfermedad quizás sea un un problema financiero un problema de relación con una persona que que no se siente bien déjeme contarle una historia de una persona que también él había sido un vendedor en una empresa una empresa que estaba prosperando mucho una empresa que estaba alcanzando más clientes y abriendo nuevas circunstaciones ahora este vendedor de esta empresa creo que era una empresa musical estaba teniendo un problema él estaba vendiendo y supuestamente ganando comisiones pero el departamento de contabilidad no le estaba pasando su cheque no le estaba depositando a su cuenta sus comisiones estaban reteniendo sus comisiones estaban reteniendo su sueldo en otras palabras así que un día el dueño de la compañía vino hacia la empresa y lo llamó lo llamó a este hombre porque se había dado cuenta que era uno de sus mejores vendedores entonces le dijo he escuchado que nuestra empresa está prosperando muy bien he escuchado que tú estás haciendo un buen trabajo y te felicito tú has entendido el corazón de la empresa y yo quiero enseñarte lo que tenemos en la visión sobre nuestra empresa vamos a abrir más sucursales no solamente aquí dentro del país en las provincias sino vamos a extendernos a otras partes de Sudamérica vamos a alcanzar nuevas fronteras y vamos a contratar más personal y vamos a abrir más tiendas y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y este hombre que estaba preocupado por su salario le dice y a mí qué me importa que usted va a abrir más sucursales y a mí qué me importa que usted se va a ir a otras fronteras cuando ni siquiera me paga mi sueldo aquí y ya le habían retenido como dos meses más o menos cuando este dueño se dio cuenta de que este chico no le estaba escuchando le dijo un momento un momento un momento parece que tú no me estás entendiendo la visión parece que tú no me estás prestando atención a lo que estoy diciendo esto es muy importante pero tú no estás aquí conmigo cuál es tu problema le dijo no 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 sí 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 yo estoy escuchando sí que la frontera de Chile y Brasil no sé cuánto y este hombre paró la exposición y le dijo a ver cuéntame cuál es tu problema este empleado dijo señor con todo respeto yo sé que su empresa está muy bien que está prosperando mucho pero hace como dos meses que no me pagan mis comisiones cómo dijo el señor que no te han pagado en dos meses tus comisiones esto lo arreglamos en un momento levantó el teléfono llamó a contabilidad le dijo por favor hagan extender este cheque de este hombre que está trabajando para mí y que está haciendo un buen trabajo ahora mismo y colgó el teléfono cuando colgó el teléfono este empleado que se había asombrado que con tan solo una sola llamada en unos segundos su problema se había resuelto le dijo bueno ahora sí hablemos de la visión pero este hombre le dijo no 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 hasta que tú no tengas el cheque en tu mano yo no voy a seguir hablando sobre la visión y pocos minutos tocaron la puerta de la oficina del jefe y le entregaron el cheque con todas sus comisiones atrasadas en otras palabras yo le estoy hablando a ustedes sobre esta misión hispana que tenemos aquí en Corea pero ustedes están enfocados ahorita en su problema y tengo una buena noticia para ustedes Dios ya tiene un cheque preparado para ustedes Dios ya tiene una respuesta para esa oración que ustedes están pidiendo y Dios está aquí queriéndoles mostrar la visión que tiene para sus vidas la carrera que tiene para sus vidas pero ustedes tienen que ahora en adelante despojarse de ese viejo hombre despojarse de esa carga que tiene dejar delante de la cruz de Jesús esas cargas y venir a su presencia y decir Señor eme aquí envíame a mí eme aquí úsame a mí nuestra iglesia está este año comprometida a cumplir esta comisión del Señor de ir a ser discípulos a todas las naciones ¿cómo lo vamos a hacer? con una estrategia que la llamamos la triple E ¿cuál es esta estrategia? simplemente evangelizar entrenar y enviar evangelizar entrenar y enviar usted quiere resolver el problema de su vida yo no sé cuál es ese problema yo no sé cuál es ese esa preocupación que usted tiene quizás es una enfermedad déjeme decirle que Dios le quiere sanar que Dios le quiere restaurar que Dios le quiere bendecir esta tarde y si usted se humilla delante de la presencia del Señor vamos a hablar en esta hora yo voy a orar por usted para que usted reciba esa respuesta a su oración para que usted reciba esa sanidad para que usted reciba en esta hora el llamado de Dios y y Gracias.